Cristo vivo a rescatarme, vil perdido me encontró. Con su mano fiel y tierna alrededor me llevó. Mis heridas y dolores el Señor Jesús sanó. Del pecado y los temores su poder me libertó. Cantaré la bella historia de Jesús mi salvador. Con los santos en el cielo cantaré con gran amor. Cantaré la bella historia de Jesús. Jesús murió por mí, como allá en el calvario dio su sangre carmesí. En el río de la muerte, el Señor me guardará. En su amor tan fiel y fuerte, que jamás me dejará. Cantaré la bella historia de Jesús mi salvador. Con los santos en el cielo cantaré con gran amor. Cantaré con gran amor. Contaré la bella historia de Jesús. Contaré la bella historia de Jesús. Gracias por ver el video.